Con Dustin Hoffman, vi de Ken Connery, una película genial, cuando salí, tomé agua, como si hubiera estado en el desierto de Sahara, me dio sed, viene esa película de Ken Connery, que filmó después de tanto, James Bond que hizo. Aquí había un cine. Sí, todo eso. El cine Leonor y el cine, luego, el Colonial Nueve. Sí, el Colonial. Ahí vi yo el hombre más mal en ti, muero. Su excelencia la dieron ahí, de Mario Moreno Cantinflas.